Yo, 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 mucha gasolina en el verano, los de 1707.7 Tú, pero que esto es malo, tú y yo Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te prepare, que lo que vienes pa' que te dé Más que yo sé que tú no te vas a olvidar Lo que me gusta es que tú te vas a llevar Todo lo que te ves, ella se va a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde mis paris de marquesina Se acicla a las papas de esquinas Luce también que está la sombra de comida Asesina, me domina Alguien está la motora y música Llega su pano, se da brindadía Cuando me encanta la gasolina Si a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta los mejores No se me adores En la tienda nos llaman los matadores No se pierde, pues quieras en amores Cuando bailas al ritmo de los amores Esto va para las patas de toco de maduro Para las mayores, para las menores Para las que no más son las que los cazadores Para las misiones Que se apaga su motor Sube, lo que dicho es barrio Cuídos Tenemos que ir a algo pendiente Tú me la ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le brinde cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente Tú me la ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le brinde cuentas a nadie Me pones mamos pa' que mi gata Prenda los motores Tuma el mato pa' que mi gata prenda los motores Tuma el mato pa' que mi gata prenda los motores Que se prepare que es lo que viene pa' que le deje uno Pa' que le deje uno pa' que tú lo que me va a quitar uno Lo que me va a quitar uno, lo que me va a quitar uno Todo lo que me deja de que ella sale a vacilar uno Mi gata no va a dejar de que me voy a quitar Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Mucha gasolina, en el verano los dos de los siete ¿Vos tienen? ¿Vos tienen? La verdadera mi gata me regresó Estos barrios fluidos, desde el 13 de julio Y una futubre, a los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina